Hola, buenos días palomía, para quienes no me conozcan y estamos en el canal, con un gran papelio, hoy camino a Cabo, a visitar a un amigo y a ver como están las olas. Ya llegamos a Cabo. Mira con quien vengo, y el Benny Rojas, Shaper de lujo de Cabo. Aquí andamos ya, vamos a ir a desayunarnos solitas a Misiones. A ver, aquí voy a estar explicando la mecánica a seguir. Dicen que es tarde, que hay una alarma, porque la marea estaba baja a las 7, pero que ahorita hay mucha raza. Entonces, vamos a ir por un camarada ahorita, para hacer tiempo, y unos camarones también que vamos a ir. Al fofo, por favor. Al fofo, que vamos a desayunar. Y entonces vamos a agarrar cansados y nosotros bien nutridos de la pelomía. Así es. Vamos a hacer el relevo. Vamos a hacer el relevo australiano ahí en el punto, y pues para afuera, y que se vayan a trabajar, o que tengan que irse a trabajar. ¿Qué pasó con el slinker, pues? El slinker de la vega. El barba boy. El slinker de la vega, creo que secó el pronóstico, y vio que estaban más de 4 pies, y dijo, no voy. Dirías tú, bueno, no me voy a meter por X o Y, pero te hubieras quedado en la playa, comiendo camarones, sashimi, echándote una ballena, filmando para tu vlog. Era el camarógrafo oficial. Pero pues te aplomaste, Chirris. Te extrañamos, Chirris. Te extrañamos, Chirris. Te vas a perder los camarones. Al coco. Se acabó el tour. Se acabó el tour. Duró una hora. Y de puro paseo. La doña no se atraviese, doña. No, no. Desayuno. ¿Cómo la ves para la vida? Vamos a comer ligero. Seis quesavirrias. Vamos a comer ligero. Seis quesavirrias. Vamos a comer ligero. Pero quesavirrias ya la vieron. Para empezar nada más. Vamos a surfear un ratito. Y luego. Y luego. Y luego vamos a comer riel. Vamos a comer pesado. O sea. La definición de desayuno ligero. Saludos de la Polomía. Saludos de la Polomía. Y provecho a todos. Todas las Polomías. Del mundo mundial. Y luego. Andamos checando el. El point en vivo. El point en vivo. El point en vivo. Eh. Hasta tecnología 3D en México. Eso. Están actualizadísimos aquí. Jajaja. Y está lleno. Dicen el punto. Jajaja. Hay cuatro capones. Jajaja. Birrería. Birrería Patzingán. Se llama Palomía. Está sobre la Leona Vicario. En las calles principales. Que bajan al. Al malecón. Como quien dice. Estamos trabajando. Ya llegamos al punto. Ya llegamos al punto. Si. Tiki. Eso. Es cómo. Te quedáis a ese Spit. El otro. El otro. La Maqueta. L탑ero. Pero estamos los puntos nacho. Lát nací. Las Piedad. ¡Suscríbete al canal! 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 promociones, suscríbanse, suscríbanse, a huevo, a huevo, donde los surfistas locales vienen a comer, pero solamente los surfistas de olas, de olas, bien, no, 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 no surfos de arroyo, surfos de arroyo, y quiénes son surfos de arroyo, gracias amigo, y yo no he surfado misiones, pues sí, pero es entre arroyo, corta, 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 oye, pero por qué, porque Benny tiene un, una covic, es que tiene covic, suscríbanse, tiene privilegio, suscríbanse, huevo, huevo, un aterrizó, papá, un, y a mí me trajeron es vegana es vegana es vegana es vegana es vegana ahí viene, mira y mis tacos mira, es para allá es para allá quita tu gato gracias ay, vamos mira, el moj ¿tienes ketchup? claro que sí que maestra pinche alimenta hola ya, palomía, pues estamos aquí, trabajando en vivo, saliendo de tercer día, poing, vamos a ir a agarrar unas olitas, punto buenos días, es lunes, palomía, de nuevo al trabajo, vamos a trabajar Benny, andamos trabajando, cabrón andamos trabajando, vamos a ir a la oficina andamos trabajando señor con todos los ayudantes quiero decirles que hoy la oficina va a estar muy... Benny Rojas, Moisés, Montiel, y su servilleta, Xelty Bird vamos al playón, palomía, ahorita vamos a ver como están las condiciones compuértense bien tenemos frutas y verduras bye ufa hay más trabajo hoy hay más trabajo hoy aquí es donde puede aterrizar el Sirvis, en su helicóptero Sirvis, aquí puedes aterrizar en tu helicóptero, brother en tu helicóptero verde jajaja ahí está la H, mira la H de Eli el fue el fue el como de homo de guás aquí está de homosexual jajaja como la Ves Jirvis, piis, piis, piis aquí puedes aterrizar el Sirvis, tic, 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 tic Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Suscríbanse. Denle like. Vean mis videos. Compartan. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la vista. Bye.